Bienvenidos a la capacitación Fundamentos del Aprendizaje Automático para las Ciencias de la Tierra. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro y también soy instructora con el programa de RSET. Esta capacitación consta de tres sesiones. Hoy es la primera sesión y estará enfocada en la introducción al aprendizaje automático. Yo seré la anfitriona para esta sesión. Los instructores invitados son Jordan Caraballo-Vega, Mark Carroll, Jules Coachu, Jian Li y Caleb Spratling del Centro de Goddard de la NASA. El objetivo del programa RSET de la NASA es en capacitar a la comunidad global sobre el uso de datos satelitales, en la gestión ambiental y en la toma de decisiones. Nuestras capacitaciones están dirigidas a profesionales del sector público y privado, a gestores medioambientales, a investigadores y a formuladores de políticas. Ofrecemos estas capacitaciones en diferentes temáticas como la agricultura, el clima, los desastres, salud y calidad del aire, el manejo de ecosistemas terrestres y en la gestión de recursos hídricos. Ofrecemos capacitaciones en línea como la que estamos comenzando hoy, capacitaciones en línea autoguiadas y capacitaciones presenciales personalizadas. Todas las capacitaciones son gratuitas para los participantes y a menudo también las hacemos en dos idiomas, normalmente en inglés y en español. Para satisfacer la diversidad de necesidades y niveles de habilidades de una audiencia global, ofrecemos capacitaciones desde introductorias hasta avanzadas. Y como siempre, todos los materiales son gratis, los pueden acceder gratuitamente. Solo le pedimos que acrediten al programa de NASA ARCET. Los objetivos de esta capacitación son los siguientes. Reconocer los métodos de aprendizaje automático más comúnmente utilizados para procesar datos de observación de la Tierra. Describir los beneficios y las limitaciones del aprendizaje automático para el análisis de datos de observación de la Tierra. Explicar cómo aplicar algoritmos y técnicas de aprendizaje automático básicos de manera significativa a datos de teledetección. Usar datos de entrenamiento para evaluar las condiciones y soluciones para un estudio de caso determinado. Y completar los procedimientos básicos para interpretar, refinar y evaluar la precisión de los resultados del análisis de aprendizaje automático. Entonces, recordatorio y prerequisitos. Ya que esta capacitación es introductoria, no hay prerequisitos, pero sí sugerimos que los participantes repasen los conceptos básicos, la terminología básica de la teledetección. Y para ello pueden ir a la primera sesión de la capacitación, fundamentos de la percepción remota. Lo que sí van a necesitar es acceso a Google Drive y Google CoLab. Y para acceder a estos recursos deben utilizar un correo de Google, un correo que termina en gmail.com. Les recordamos que pondremos la grabación de esta sesión en línea a su disposición dentro de 48 horas después de esta presentación. Aquí tenemos la agenda. Esta capacitación tiene tres sesiones, comenzando hoy, 20 de abril y terminando el 4 de mayo. Hay una tarea asociada con la capacitación, la cual estará disponible el 4 de mayo, con fecha de entrega del 19 de mayo. Les recordamos que si tienen preguntas a lo largo de esta presentación, las pueden escribir en la ventana de preguntas. Estaremos recopilando todas las preguntas que escriban en un documento de Google, el cual estaremos compartiendo ese documento en pantalla al finalizar la presentación y estaremos contestando todas las preguntas. Muchas gracias, Jordan, por esa presentación. Antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas, aquí tenemos un resumen de la presentación de hoy. Básicamente hoy aprendieron, fue una introducción general al aprendizaje automático. Aprendieron sobre los beneficios y limitaciones del uso de aprendizaje automático enfocado hacia las ciencias de la Tierra. También el software utilizado en aprendizaje automático y las aplicaciones de aprendizaje automático. Y finalmente terminamos con un ejercicio práctico en Jupyter Notebook, donde vieron cómo o aprendieron cómo cargar y visualizar datos. Hola, muchas gracias por asistir en el día de hoy. Vamos a tener el primer taller dentro de las tres sesiones que vamos a tener con respecto a los fundamentos del aprendizaje automático para las ciencias de la Tierra, por el Machine Learning. El equipo de introductores para las tres sesiones que vamos a tener son Jorland Caravaggio Vega, quien es este servidor. Mark Haro, que es el líder de nuestro grupo de ciencia de datos en el NASA Goddard Space Flight Center. Tenemos a Jules Kuchu, del grupo de GSFC as well, también. Y tenemos a Jian Lee y Caleb Strutland, que también trabajan con el grupo de ciencia de datos de GSFC. El esquema para la sesión 1, primero vamos a ver una visión general de lo que es el aprendizaje automático. Luego vamos a discutir lo que es la importancia del aprendizaje automático dirigido hacia las ciencias de la Tierra. Luego vamos a introducir un poco la utilidad del aprendizaje automático con respecto a algunos casos de ciencia de la Tierra. Y luego vamos a discutir un poco sobre el software o algunas de las aplicaciones que se pueden utilizar para el aprendizaje automático. Finalmente vamos a discutir algunas de las aplicaciones del aprendizaje automático. Por qué queremos utilizar estas técnicas para mejorar nuestra ciencia. Y luego vamos a tener un ejercicio práctico de cómo descargar y visualizar algunos de estos datos y trabajar con algunas de las aplicaciones que tenemos para las próximas sesiones. Finalmente vamos a tener una pequeña tarea luego de la sesión y vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas en caso de que tengan alguna duda. El link que está en la parte de abajo va a tener todos los recursos que vamos a estar utilizando durante las tres sesiones de este taller. Así que cualquier referencia que tengan que buscar, cualquier ejercicio que tengan que volver a verificar o que quieran discutir luego, lo van a buscar en ese link ahí abajo. Los objetivos para hoy y específicamente para esta sesión. Luego de haber participado en esta sesión, vamos a poder reconocer algunos de los métodos de aprendizaje automático que se utilizan comúnmente para procesar datos de ciencias de la Tierra. Vamos a describir algunos de los beneficios y también las limitaciones del aprendizaje automático para el análisis de las ciencias de la Tierra, particularmente para casos en específico que vamos a estar observando. Finalmente vamos a explicar cómo aplicar algunos de estos algoritmos. Algunas técnicas de programación que se utilizan para entonces aplicar el aprendizaje automático de manera significativa a datos de lo que son teledetección o remote sensing. Ok, vamos a empezar con nuestra primera sesión que es una introducción general hacia la teoría de lo que es el aprendizaje automático. En 1959, el autor Arthur Samuel introdujo el concepto de lo que es el aprendizaje automático con la siguiente cita. El aprendizaje automático permite a una máquina aprender automáticamente a partir de datos, a partir de mejorar el rendimiento a partir de experiencias y de predecir cosas sin ser programadas explícitamente. El aprendizaje automático puede entenderse como métodos computacionales que utilizan la experiencia para mejorar ese rendimiento o para hacer predicciones precisas de algún problema o algún objeto. En este caso, la experiencia se refiere a esa información o a los datos pasados que tenemos o que disponemos de un problema específico. Como en cualquier ejercicio computacional, la calidad y la cantidad de estos datos serán cruciales para la precisión de las predicciones que se hagan y serán de total importancia para saber cuál va a ser la cualidad del producto que vamos a generar. El principal objetivo del aprendizaje automático en general es extraer información de los datos automáticamente sin tener que decirle explícitamente a nuestro programa qué factores o qué patrones encontrar en la información. Ok, pero entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje automático? El siguiente diagrama nos ha dado una visión general del paso a paso que tenemos que seguir para poder utilizar lo que se llama un pipeline o una continuidad de lo que es el aprendizaje automático. Un algoritmo de aprendizaje automático puede verse como una función matemática que contiene muchos parámetros libres, miles o incluso millones que entonces toman de entrada lo que llamaremos características a través de las sesiones y que mapea o que crea mapas sobre esas características en una o más salidas que llamaremos entonces los objetivos. Por ende, primero obtenemos nuestra data o nuestra información y nuestros algoritmos de aprendizaje automático crearán conexiones que entonces enlazarán nuestra data a los patrones que esos algoritmos están aprendiendo. Se introducen entonces nuevos datos de entrada a nuestro procesamiento donde el algoritmo de aprendizaje automático continúa tratando de predecir o de mejorar la forma en que predice esa información que le estamos dando. Por ende, tenemos la data, muchas veces tenemos una referencia a la que queremos predecir, y entonces nuestro algoritmo va a seguir mejorando a sí mismo para poder llegar a esas soluciones que queremos. Esto permite que el algoritmo de aprendizaje automático aprenda continuamente por sí mismo y que entonces produzca la respuesta óptima que estamos buscando, aumentando así gradualmente la precisión con el tiempo y con el desarrollo del mismo. Estos son los pasos básicos de lo que es el aprendizaje automático. Primero tenemos que declarar el problema. Planteamos el problema, planteamos cuál es nuestra pregunta científica y entonces luego podemos proceder a recolectar los datos. Los datos pueden venir de muchas fuentes de información, pero principalmente en esta sesión nos vamos a enfocar en lo que es teledetección. Una vez tenemos toda la información que necesitamos, procedemos a hacer el preprocesamiento de datos. Ahora, es importante mencionar que en este paso de preprocesamiento de datos podría ser el paso más importante del aprendizaje automático. Se cree que muchos de los investigadores pasan 80% del tiempo en el procesamiento de datos a través de todo el desarrollo de estos algoritmos. Entonces, vamos a discutir en la sección número 2 un poco más de cómo preprocesar nuestros datos, pero aquí queremos introducir ese concepto como algo que va a ser bien importante. Luego, seguimos con la selección de características y aquí es donde nos concentramos en crear muchas veces patrones o características que ayudan a nuestro modelo a aprender. Hay algunos modelos o algoritmos que aprenden características o patrones por sí mismos, pero entonces hay otros algoritmos un poco más simples que nosotros tenemos que diseñar muchas veces de estas características para que entonces el algoritmo los pueda aprender. Una vez desarrollamos muchas de estas características que en inglés se llama Feature Engineering, podemos entonces proceder a elegir el modelo o el algoritmo de nuestra selección. Y esta selección es muy importante porque muchas veces el algoritmo lo utilizamos dependiendo de nuestra aplicación. Y entonces en la sección número 2 también vamos a entrar un poco en lo que es la información de cómo escoger ese algoritmo, cómo seleccionar el algoritmo adecuado para el procesamiento o la aplicación que tengamos. Una vez tenemos el algoritmo, procedemos entonces a entrenar nuestro modelo. Aquí es donde el modelo tiene esa fase de aprender continuamente, de tener una entrada y una salida que entonces la salida es lo que queremos predecir continuamente. Una vez entrenado nuestro modelo y pasamos por esta primera fase, luego ajustamos los parámetros de este modelo. Muchas veces nuestro primer modelo no va a ser el mejor. Entonces procedemos a tener una iteración de ajustar esos parámetros para mejorar la forma en la que predecimos nuestra salida. Finalmente procedemos a hacer la predicción. Muchas veces durante este proceso de ajuste de parámetros podemos estar haciendo predicciones de pequeñas cantidades de datos. Y entonces luego escalamos a incrementar a través de la predicción que es donde procedemos a crear nuestro producto. O digamos nuestro producto final científico que es lo que compartiremos luego. Dentro de estos algoritmos de aprendizaje automático existen dos grandes categorías que son extremadamente relevantes a lo que son las aplicaciones de ciencias de la tierra. La primera es el aprendizaje supervisado. Este consiste en presentar un algoritmo de aprendizaje automático con muchos ejemplos de pares de entrada y salida. En este caso lo denominamos como ese conjunto de entrenamiento. Puede dividirse a su vez según el tipo de objetivo que se está aprendiendo como categórico. Lo que significa que nos enfrentamos entonces a un problema de clasificación. O puede ser entonces continuo en el que nos enfrentamos a un problema de regresión. Por ejemplo, la temperatura en un lugar determinado de la tierra. Esto podría ser un producto continuo. Ahora, si hablamos de hacer predicciones de clasificación o qué elementos hay en la tierra una vez miramos esas imágenes de teledetección, entonces podemos decir que esto es clasificación. En esta categoría nos encargamos entonces de entrenar nuestro modelo para que aprenda de una referencia y nos dé el producto que necesitamos. Otra categoría que tenemos es el aprendizaje no supervisado. Este aprendizaje se encarga de que el mismo modelo va a encontrar patrones dentro de la data sin nosotros proveer ningún tipo de referencia. En este caso, el algoritmo va a buscar patrones dentro de la data usando ecuaciones de distancia, utilizando diferentes métodos de agrupación que entonces continuamos y procesamos de forma continua para entonces ver qué información o qué patrones extraemos sobre la data. La importancia de estos algoritmos no supervisados es que no tenemos que invertir el tiempo en enseñar el modelo o en crear esa data de referencia para entonces poder tener predicciones. Finalmente, y uno de los algoritmos que no se utiliza tanto en el área de las ciencias de la tierra, es el reinforcement learning o aprendizaje de reenforzamiento. Y la idea aquí es que utilizamos un modelo donde proveemos información inicial y una vez ese modelo o algoritmo hace predicciones, nosotros le decimos al algoritmo, oye, esta particular decisión que tomaste fue incorrecta. La decisión correcta era esta otra. Entonces, el algoritmo empieza a aprender sobre ese continuo input que nosotros le damos, esa entrada que nosotros le damos. Y entonces, él se comienza a enseñar por sí mismo, utilizando la referencia que le estamos dando continuamente. En particular, las ciencias de la tierra tienen una gran entrada de información. Y estos algoritmos que vamos a estar discutiendo sobre aprendizaje automático nos ayudan a procesar toda esta información en un tiempo que haga sentido. Muchas veces, utilizando algoritmos tradicionales, no somos capaces de procesar toda esa data que está bajando el ritmo de los satélites. Por consiguiente, utilizando estos algoritmos de aprendizaje automático, podemos hacer esos cálculos, podemos hacer esas predicciones en un tiempo que es favorable para poder mover un poco más la ciencia, acelerar algunas de estas predicciones. Los datos se caracterizan particularmente por ser masivos, por tener múltiples fuentes, por ser heterogéneos, por ser multitemporales, multiescalares, por ser altamente dimensionales o incluso altamente complejos y que no sean ni estacionarios ni estructurados. Algoritmos tradicionales no son capaces de procesar esta información de una manera que tenga sentido. Por consiguiente, nuestra manera de recopilar toda información, de crear datos que se puedan conectar o que tengan una estructura visible a los humanos, muchas veces se ve limitada ante los algoritmos que tenemos tradicionalmente. Para poder sacar el máximo de todos estos datos y de esta información que muchas veces no está estructurada, tenemos que dirigirnos a dos tareas principales. La primera de extraer conocimientos y perspectivas de esas grandes y complejas colecciones de datos. Y la segunda en derivar estos modelos que aprendan mucho más de los datos de lo que pueden hacer los enfoques tradicionales. Finalmente, por eso es que queremos discutir lo que es el aprendizaje automático. Por eso es que queremos aprender cómo el aprendizaje automático nos va a ayudar a mejorar nuestra ciencia, a facilitar muchas veces la velocidad en la que tomamos decisiones con respecto a la ciencia. A mí me encanta esta cita que fue escrita en un artículo en el 2021 que muestra la importancia del aprendizaje automático en lo que son las geociencias para la investigación y la formulación de problemas. El objetivo aquí es mostrar lo importante que es hacer algo de investigación para entonces proporcionar la financiación para muchos de estos programas o muchos de estos proyectos que necesitan utilizar aprendizaje automático. Aquí nos vamos a enfocar en muchas de estas aplicaciones, en muchas de las formas en las que podemos, como enable nuestra ciencia o mejorar nuestra ciencia, utilizando lo que es el aprendizaje automático. De esta forma, muchas veces vamos a ser capaces entonces de dirigir nuestros pensamientos o dirigir la forma en que creímos nuestras propuestas para poder obtener el fondo o financiamiento a través de utilizar estos algoritmos. La representación de muchos de estos procesos de la Tierra son de gran importancia para el aprendizaje automático y es porque muchas veces estos algoritmos han sido diseñados a través de lo que es la academia y no son aplicados directamente a lo que son las geociencias o las ciencias de la Tierra. Muchos otros campos que utilizan el aprendizaje automático han podido mover esos algoritmos a aplicarse en lo que son las geociencias. Así que tenemos que estar conscientes de que muchos de estos algoritmos que a lo mejor vemos clasificando perros y gatos en otras disciplinas, los podemos aplicar a lo que es nuestra información o la data que tenemos en la mano. El aprendizaje automático se ha aplicado a muchos campos de lo que son las ciencias de la Tierra. Podemos citar, por ejemplo, la clasificación de la cubierta y el uso del suelo, la estimación de las precipitaciones y la humedad del suelo, la representación de procesos nublosos en modelos climáticos, incluso la detección de tipos de cultivo y la predicción de su rendimiento a través del tiempo. Podemos hablar de incluso estimaciones de flujos de agua, carbono, energía entre la Tierra y la atmósfera, reducción espacial de las observaciones por satélite, incluso moderar la turbulencia oceánica, estimar la intensidad de ciclones, etc. Hay muchos de los campos de la ciencia de la Tierra que están activamente utilizando lo que es el aprendizaje automático. Tal vez en este momento de lo que es la evolución de la ciencia, no vamos a ver cómo ellos reemplazan totalmente muchos de estos algoritmos tradicionales, pero sí vamos a ver un empuje grande en lo que es utilizarlos de manera híbrida o utilizarnos de manera que ellos puedan combinar su forma de predecir muchos de estos modelos o de modelar muchos de estos factores climáticos que están ocurriendo. En esta diapositiva podemos ver una ilustración de lo que son los métodos basados en modelos y en datos. A la izquierda están los temas de investigación que se centran en, digamos, lo que es la ciencia de la Tierra. A la derecha tenemos entonces las observaciones. En el centro tenemos ejemplos de lo que son estos métodos que se basan uno o en modelos u otros en datos. Y aquí es donde nos encargamos de hablar sobre los métodos tradicionales o los métodos que son data-driven o que se basan en lo que es la data. Este enfoque puede verse limitado por la dificultad de encontrar patrones donde no los esperamos. Digamos que tenemos ecuaciones físicas que están representando o modelando la turbulencia del viento. Estas ecuaciones muchas veces se simplifican para poder resolver estos problemas a través de muchos, digamos, casos o escenarios. Cuando utilizamos procesos que son data-driven, nos encargamos de que la data sea la que nos dé los patrones que estamos buscando. Muchas veces podemos incluso movernos de lo que es data-driven a algo que sea physics-informed o que sea informado por lo que es la física. Donde combinamos muchas de estas ecuaciones tradicionales sobre lo que es la física del problema con lo que es los patrones de nuestra data. Y dejamos que ambos trabajen en conjunto para conseguir esa información. Los métodos que son basados estrictamente en los datos, el ordenador se encarga de inducir primero un modelo de regresión o de clasificación, no importa cuál aplicación sea, sin tener en cuenta esa casualidad, causalidad física. Luego, tenemos entonces que una vez comenzamos a hacer inferencia o que comenzamos a predecir lo que es esta información, podemos combinar múltiples fuentes de información o de data que nos den incluso muchos más patrones que estemos buscando. Que a lo mejor no sean visibles o presentes a lo que es el ojo humano. Ok, ahora vamos a hablar sobre algunas de las aplicaciones sobre lo que es el aprendizaje automático. Ya hemos hablado de muchas de las aplicaciones de este a través de la ciencia de datos, pero no hemos hablado tanto sobre cuáles son los beneficios. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que son las ventajas de utilizar estos algoritmos. Y luego entonces vamos a hablar de cómo podemos facilitar el uso de esto a través de múltiples aplicaciones. Cuando las aplicaciones de aprendizaje automático se popularizaron en la industria hace, digamos, aproximadamente una década, los científicos de la NASA se dieron cuenta rápidamente de que esta tecnología podía acelerar enormemente la investigación científica. Incluso en muchos aspectos. Aquí solamente vamos a señalar algunos ejemplos, pero quiero que estén conscientes de que esto se ha ido revolucionando a través de toda la industria, de la academia, incluso de agencias gubernamentales. Aquí, en primer lugar, señalamos el uso de las herramientas de aprendizaje automático para aumentar la eficiencia del procesamiento y del análisis de grandes cantidades de datos. Cada día la NASA recoge toneladas de datos, observa nuestra tierra y el espacio exterior, y la cantidad de datos que estamos procesando va a seguir en aumento cada segundo. Es un gran reto procesar toda esta información, pero tenemos que utilizar algoritmos que puedan sacar información de esta data para poder hacerlo a un tiempo que tenga sentido, a un tiempo que sea favorable para todas las entidades. A menudo, muchos de estos conocimientos conducen a nuevos descubrimientos. Muchos de estos patrones que encontramos en la data nos ayudan entonces a mover muchas de las investigaciones que ya teníamos. En pausa, simplemente porque algoritmos tradicionales no podían encontrar patrones que a lo mejor una máquina, que a lo mejor un algoritmo que le estamos enseñando, puede encontrar. Finalmente, pero no por ello, digamos menos importante, podemos aplicar algunos de estos algoritmos de aprendizaje automático a áreas en las que carecemos de observaciones y podamos hacer predicciones. O en situaciones donde podamos sustituir ese modelo físico del cual estábamos hablando por uno de aprendizaje automático que pueda mejorar nuestras predicciones, en donde a lo mejor la información que tenemos no es suficiente. Un ejemplo de esto, digamos, es un satélite que solamente nos provee cuatro bandas espectrales que no nos son suficientes, digamos, para detectar lo que son las nubes u otras cosas. Bueno, podemos utilizar algunos de estos algoritmos para encontrar patrones que a lo mejor se encuentran en esas cuatro bandas que no habíamos podido relacionar con lo que era una ecuación física. Ahora, el primer caso científico que vamos a presentar es de un grupo de científicos que trabajan precisamente en la NASA que utilizan estos algoritmos de aprendizaje automático para identificar nuevas estrellas y sistemas estelares. Los datos para este proyecto fueron recogidos por el Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS, que fue lanzado en abril del 2018. La misión se centra en buscar planetas que están fuera de nuestro sistema solar incluidos aquellos que podrían albergar vida. Los datos que se recogieron por TESS, entonces, permiten a los científicos ver, uno, la cantidad de luz óptica que llega desde una estrella a lo largo del tiempo, lo que en este caso se denomina una curva de luz. Pero también, entonces, supone un reto porque es casi imposible investigar a fondo todos los terabytes de datos astronómicos que tenemos para poder buscar estos fenómenos, para poder encontrar nuevos exoplanetas o incluso sistemas de estrellas. El científico de la NASA, Brian Fawo, y sus colegas desarrollaron y aprovecharon un conjunto de herramientas de aprendizaje automático y de computación de alto rendimiento para encontrar nuevos sistemas. Así pudieron extraer rápidamente más de 60 millones de curvas de luz para su investigación. Basándose en esta información, los astrónomos de la NASA identificaron más de 50 candidatos a planetas nuevos, 200 sistemas estelares binarios, 10 sistemas estelares triples, 20 sistemas estelares cuadruples y un sistema estelar sextuple. Todos los planetas y sistemas estelares están por descubrir. Solo quiero enfocarme en algo. Todo esto fue gracias a utilizar algoritmos de aprendizaje automático y todas estas investigaciones o todos estos sistemas que descubrieron son nuevos. Nadie los había descubierto sin antes haber utilizado este método que desarrollaron o implementaron estos científicos de NASA. El segundo ejemplo que vamos a aportar aquí es una cooperación entre el NASA Goddard Space Flight Center y la Millennium Challenge Corporation o MCC. Uno de los objetivos era invertir en proyectos de desarrollo agrícola para entonces capacitar a agricultores locales y poder combatir la inseguridad alimentaria. Los científicos de esta investigación utilizaron datos de teledección del Sentinel-2 y observaciones in situ para entrar en cinco modelos de bosque aleatorio, o en este caso Random Forest, con el fin de estimar el tipo de cultivo y el rendimiento de las cosechas en toda la región de estudio, que en este caso era el Burkina Faso. El modelo muestra una precisión de 88% de lo que llamamos accuracy en el tipo de cultivo y de 64% en lo que es el rendimiento de los cultivos durante la estación lluviosa de 2019. La precisión cae 64% y 53% respectivamente durante la estación seca de 2019. Esto resalta que la data que introduzcamos en nuestro modelo va a ser tal vez lo que defina qué tan bien o qué tan accurate nuestro modelo va a ser a medida que hace las predicciones. Ahora, lo impresionante es que este modelo sí tiene una precisión de 60% para predecir el tipo de cultivo para la estación seca de 2020. Así que no utilizó ningún dato de entrenamiento para ese año, pero fue capaz de predecir lo que se iba a hacer o lo que iba a estar ocurriendo en ese año, del cual no tenía ninguna información. Esto nos ayuda a hacer predicciones de información que no tenemos, pero que el modelo puede inferir a través de los datos que ya le hemos estado dando y del cual él estuvo aprendiendo. Ok. Ya mencionamos algunas de las aplicaciones de investigaciones que están ocurriendo ahora mismo, pero ahora entonces nos vamos a centrar un poco en más lo que es el software que se utiliza. En los últimos años hemos construido una comunidad tecnológica bastante amplia en torno a lo que es el concepto de aprendizaje automático. Esto incluye empresas privadas que realmente han proporcionado muchos de estos recursos informáticos, digamos comercio y compañías que han estado invirtiendo grande dinero en lo que es desarrollar programas que nos ayuden a acelerar lo que es el aprendizaje automático. Porque no es solo, digamos, programar un modelo, es poder utilizar ese mismo modelo y poder entonces descifrar o utilizar información que ya tenemos para otras aplicaciones. No hay forma realmente de, digamos, de ofrecer una lista exhaustiva de todas estas aplicaciones y de cada uno de estos algoritmos porque esta lista simplemente va a cambiar año tras año. Hay aplicaciones que se utilizan por un tiempo, luego pierden el auge, digamos, reemplazan por otras aplicaciones, etc. Así que aquí no nos vamos a limitar a una sola aplicación. Aquí nos vamos a limitar a esos fundamentos que nos ayuden a aprender cómo movernos a través de este campo. Muy bien, vamos entonces a introducir un poco de estos lenguajes de programación que se utilizan para el aprendizaje automático. Encabezando la lista se encuentra lo que es el lenguaje de programación de Python. Y este es uno de los más que se utiliza en el aprendizaje automático. Y es que uno procede una independencia, digamos, entre plataformas que se puede utilizar a través de Windows o de Linux sin ningún problema. Provee una flexibilidad y una simplicidad increíble para hacer muchas de estas aplicaciones posibles. El código de Python es sencillo y legible por muchos que simplemente están entrando en lo que es el mundo de la programación. Además de eso, cuenta con bibliotecas y paquetes que son masivos y que son fiables que realmente reducen el tiempo que tenemos que invertir programando muchos de estos low-level features o características de bajo nivel para llegar a moderar muchos de estos algoritmos de aprendizaje automático. Luego de Python, le sigue el programa de R que muchas veces se ha concentrado en lo que son las estadísticas y es muy fiable en lo que son realizar cálculos matemáticos sobre lo que es Big Data o grandes, masivas cantidades de datos. Este sigue siendo muy popular para realizar, digamos, análisis estadísticos a través de la industria o incluso de proveer algoritmos que sean paralelizados a través de muchas de estas cantidades de datos. El lenguaje de programación que le sigue es Java y Java muchas veces es adecuado para desarrollar aplicaciones móviles. Muchas de estas plataformas proveen paquetes especializados que se pueden correr en las aplicaciones móviles donde el aprendizaje automático forma parte de tu día a día. Y esta es una combinación perfecta para aquellos, digamos, programadores cuya tarea principal va a ser uno, desarrollar aplicaciones móviles y dos, para desarrollar, digamos, website o ordenadores que puedan, entonces, utilizar estas técnicas de aprendizaje automático en sistemas que a lo mejor no tengan tantos recursos. Finalmente, tenemos el lenguaje de programación del Julia. Este es un lenguaje de programación que es bastante reciente pero cuya computación en el ámbito científico y técnico está empezando a generar nuevos usuarios. Está cogiendo mucho auge. Si dominas, digamos, la lógica y la estructura de este lenguaje se te hace muy fácil relacionarlo a lo que son aplicaciones de aprendizaje automático. Ahora bien, en general no importa qué lenguaje de programación utilices si tienes una noción de cómo trabajan estos algoritmos si tienes una noción de cómo preprocesar tu información o tu data vas a poder utilizar cualquiera de estos lenguajes para tus aplicaciones. La columna vertebral de cada lenguaje de programación siempre va a ser similar. Ahora, lo importante es tener ese problema científico bien claro. Ver la información preprocesada y saber utilizar, digamos, estos algoritmos para resolver el problema que tengas en la mano. Ok. Una vez tengamos o habemos elegido el lenguaje de programación podemos entonces comenzar a buscar qué paquetes basados en nuestro lenguaje de programación va a ser el que más nos ayude. En el 2021 hay una competencia que se llama Cago que si no la conocen les sugiero que la busquen. Es una competencia de lo que es ciencia de datos a través de muchas aplicaciones. Muchas compañías proveen información o data que necesitan respuesta. Entonces ellos crean competencias incluso que a veces dan dinero para entonces procesar o crear algoritmos de aprendizaje automático que influyan o que mejoren aplicaciones existentes. Las herramientas que fueron basadas en Python fueron realmente las que dominaron este mercado de aprendizaje. Y también es que en el caso de nuestro grupo nosotros utilizamos Python para, digamos, todo nuestro trabajo diario sin tener que movernos a otro lenguaje de programación. Digamos, algunos datos curiosos en la encuesta de Cago en 2021 80% de los paquetes o de los programas que se sometieron utilizan Python y el programa Scikit-Learn para hacer todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático. Para aquellos que entonces se concentraron en procesar algoritmos de aprendizaje profundo o de Deep Learning fueron TensorFlow y Keras los que fueron principales pero PyTorch les siguió muy de cerca. Algoritmos como lo que es el XGBoost o el Random Forest también son una opción bastante popular para entonces entrenar modelos que tengan que buscar data que sea en forma de columnas y filas. Muchas, digamos, de estas herramientas al final del día van a depender del problema que tengas a la mano. No va a depender tanto de, digamos, cuál sea la más popular o lo que sea. Va a depender de qué problema quieres solucionar y cómo está tu data estructurada. Porque aquí vamos a profundizar un poquito más en lo que son estos paquetes. Y mi idea o lo que quiero hacer aquí es que tengas, digamos, una noción de lo que estos están tratando de hacer y para qué funciona cada uno. Por ejemplo, Scikit-Learn es sin duda esa navaja suiza del aprendizaje automático. Y navaja suiza es porque realmente se utiliza en demasiadas aplicaciones. Puede estar haciendo simplemente aprendizaje automático, aprendizaje profundo o el deep learning y puedes utilizar esta muchas veces para preprocesar incluso tu data. Esta proporciona una amplia funcionalidad para, digamos, implementar algunos de estos algoritmos de aprendizaje automático como clasificación, regresión, incluso algoritmos de agrupación, reducir dimensiones de data que a lo mejor esté no estructurada, seleccionar modelos adicionales o hacer autotuning y preprocesar muchos de estos datos. También proporciona, digamos, una documentación súper completa y una vez tú vas al website de ellos, puedes ver qué parámetros cada algoritmo o cada, digamos, función del programa puede utilizar. Luego deciden lo que son TensorFlow y Keras. Y estos dos son unos frameworks de Python que son de alto nivel para construir la base de estos algoritmos de deep learning. Algoritmos como redes neuronales, algoritmos como lo que son redes convolucionales. Muchos de estos algoritmos que no son solamente aprendizaje automático y que requieren muchas capas de neuronas para poder aprender información sobre la data que le estés proveyendo. Luego de esto, le sigue PyTorch que también es otra opción para este modelo de aprendizaje profundo. Cada uno de estos algoritmos realmente tiene ventaja y desventaja, pero al final de cuentas todos ofrecen una multitud digamos de ejemplos de tutoriales que puedes utilizar o que puedes mirar en esos websites de cada uno de estos paquetes. Una vez tenemos ese core o esas aplicaciones que vamos a estar utilizando la mayoría del tiempo para programar nuestros modelos, podemos discutir algunas que son como de utilidad. Por ejemplo, tenemos los Jupyter Notebooks que nos ayudan a muchas veces escribir nuestros programas de una forma que tengan sentido digamos para alguien que lo esté mirando por primera vez. Y estas no son tanto digamos flexibles para hacer programas de alto rendimiento, pero sí nos ayudan a proveer información sobre cómo estamos procesando nuestros datos, qué está sucediendo en el algoritmo, etc. Para cada una de las sesiones y ejercicios que vamos a estar utilizando en este entrenamiento, vamos a estar utilizando Jupyter Notebooks para procesar o para ver muchas de estas informaciones. También tenemos lo que es MapDip y Seaboard que prácticamente son aplicaciones o paquetes de visualización. Una parte súper importante de las ciencias de datos es que tenemos que visualizar nuestra información para proveer esa base o esas características que nos ayuden a entender nuestra data. Porque no es tan solo digamos modelar nuestra data, no es tan solo proveer productos, también es cómo comunicamos esa información que estamos teniendo, cómo comunicamos esos patrones que nuestros algoritmos de aprendizaje automático están aprendiendo para que entonces se puedan comunicar digamos al área científica, que se puedan poner en un journal o en un paper, pero que también se puede utilizar para comunicar con la población en general. Finalmente, me gustaría también introducir lo que es la computación de alto rendimiento en el aprendizaje automático. Muchos de estos algoritmos requieren grandes y masivas cantidades de computación, por lo que utilizar muchas veces unidades de procesamiento gráfico son una necesidad más que simplemente una ayuda, porque sin utilizarlas muchos de estos algoritmos correrían por días, incluso por meses. No todos digamos los algoritmos necesitan de estos GPUs, pero sí sería de beneficio si los utilizas para acelerar cada uno de tu workflow o de tu procesamiento. La idea es que podemos utilizar el CPU o nuestra línea de procesamiento general para entonces proceder a hacer los cómputos o preprocesamiento en un lado y entonces utilizar nuestro GPU para acelerar esos cómputos en la segunda fase o digamos esa fase de entrenamiento o de inferencia de nuestro modelo. Hay muchas plataformas disponibles para esta programación digamos en paralelo pero CUDA es una de las principales que es desarrollada por NVIDIA que se utiliza a través del mercado. AMD también tiene su propio GPU pero digamos el poco principal es que si los tienes disponibles es de gran ayuda utilizarlos en muchos de los algoritmos de aprendizaje automático. no solo en el entrenamiento o la predicción también se pueden utilizar para representar muchas de estas estructuras de datos por ejemplo muchas veces utilizamos NumPy para hacer muchas de estas aplicaciones de arrays pero podemos utilizar QPy para hacer esas mismas funcionalidades en lo que es el GPU. Muchas veces utilizamos Pandas para procesar DataFrames podemos utilizar el QDF para entonces procesar esos DataFrames en el GPU directamente sin tener que utilizar el CPU en muchas de estas aplicaciones sin tener que mover data entre CPU y GPU que muchas veces disminuye la rapidez con la cual procesamos estos algoritmos. Muchas digamos de estas librerías de Python proveen funcionalidades que simplemente te dejan comenzar todo todo el procesamiento que tengas desde el GPU y mientras puedas utilizar muchos de estos recursos sería de gran beneficio para acelerar muchos de estos procesos que vas a estar corriendo continuamente porque una vez tú digamos sumas todo ese tiempo que estás invirtiendo solamente usando un CPU y lo utilizas entonces en el GPU puedes ver cuánto puedes acelerar ese procesamiento a través de las aplicaciones ok hemos discutido la importancia de estos algoritmos en lo que es la ciencia de datos hemos discutido mucha de esa base de lo que se puede utilizar en el área de programación para representarlo ahora nos vamos a enfocar en cómo estos algoritmos de aprendizaje automático funcionan ahora bien una de las principales preguntas o incógnitas que solemos plantearnos es qué algoritmo elegir qué algoritmo de aprendizaje automático es el que se utiliza digamos para la aplicación que tengo y digamos el problema o ese interrogante que tenemos es que cada semana se publican numerosos algoritmos de aprendizaje automático para infinitas aplicaciones particularmente para las ciencias de la tierra incluso para aplicaciones digamos de forma general pero tenemos tanta información y tantos algoritmos que muchas veces se nos hace complicado escoger uno de ellos el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático nos ha hecho más que aumentar exponencialmente en todos estos años y muchos de ellos simplemente se basan en modelos que la gente normalmente simplemente modifica para sus propias aplicaciones por lo que en esta sesión y digamos en las tres sesiones que vamos a estar discutiendo nos vamos a enfocar en esos fundamentos en esas digamos características similares que tienen cada uno de estos algoritmos para podernos ayudar a tomar decisiones con respecto a qué algoritmo va a ser útil para nuestra aplicación vamos a presentar algunos de estos fundamentos matemáticos que entonces nos ayudarán a entender cómo estos toman decisiones cómo estos encuentran información de lo que nosotros a lo mejor no podemos ver finalmente y para que quede claro no estamos limitados un solo algoritmo podemos escoger un algoritmo ahora ver que no funcionó para nuestra data entonces a lo mejor cambiar a otro algoritmo esto no va a ser como una forma de tener algo estipulado y que nunca va a cambiar no podemos escoger no podemos escoger un algoritmo si no funciona para nuestra aplicación o si creemos que un otro algoritmo va a ser mejor para nuestra aplicación podemos cambiarlo en el proceso ahora podemos elegir entonces un algoritmo ahora que nos ayude a no desperdiciar tiempo digamos parametrizándolo o buscando una mejor eficacia sin tener entonces que luego brincar otro algoritmo que a lo mejor ya habíamos gastado el tiempo en mejorar el que ya teníamos ahora bien todo todo lo que influya dentro de la data o el problema que esté haciendo va a ser la importancia para esta aplicación fíjate como en el lado derecho tenemos un diagrama de algunos de esos enormes números de algoritmo ahora bien fíjate como esto va desde digamos la rama natural o en este caso solamente comenzando por lo que es el aprendizaje no supervisado para entonces moverse a lo que es el aprendizaje supervisado donde necesitamos información que ayuda al modelo a aprender pero entonces cada una de estas digamos grandes ramas se dividen en aplicaciones que le siguen que son basadas en nuestra digamos problemas científicos que son basadas digamos en lo que queremos resolver en lo que queremos responder o buscar una solución vamos a seguir este digamos workflow esta serie de pasos para hablar sobre nuestro problema y me gustaría que mientras yo estoy hablando sobre este problema comiences a pensar en cuál es tu problema científico que quieres resolver utilizando aprendizaje automático y cómo puedes resolver alguna de estas o responder alguna de estas preguntas no es una buena práctica y no es eficiente es decir simplemente voy a utilizar aprendizaje automático para mi problema sin saber en qué medida ese aprendizaje me va a beneficiar mi problema o mi aplicación lo primero que realmente tenemos que definir es qué o cuál es mi problema científico qué preguntas yo quiero responder una vez yo respondo eso entonces puedo partir de ahí para entonces mirar todos esos pasos del diagrama que tenemos a mano derecha que entonces nos ayuden a uno identificar qué datos vamos a utilizar dos para probar y ver cómo es el rendimiento de nuestra aplicación basado en esos datos luego para entonces buscar la dimensionalidad de nuestros datos mirar si tenemos que hacer algún preprocesamiento que nos ayude a buscar mayores funcionalidades de nuestros datos luego analizamos cuál es la complejidad de nuestro problema qué tan complejo es nuestro problema con respecto a lo que queremos resolver y finalmente qué tanto debemos de explicar de cómo este algoritmo tomó decisión muchas veces tenemos que entender que la capacidad de nuestro algoritmo de explicar cómo lleva esa decisión va a ser constante o consola con nuestra aplicación o nuestro problema en mano digamos que tú no vas a confiar en un modelo de aprendizaje automático para digamos resolver o para ir a ver una inundación digamos que ocurrió en tu vecindad si tú no sabes cómo llegó a esa decisión no vas a confiar en ese modelo con los ojos cerrados porque no sabes a lo mejor cómo llega a esa decisión a lo mejor solamente estás creando un mapa que te diga dónde están algunos cultivos que tú quieres verificar o algunos cultivos que se están creando y a lo mejor ahí sí puedes confiar en ese algoritmo porque solamente te importa ese resultado final pero cuando hay vidas de por medio muchas veces tenemos que preguntar preguntas adicionales a nuestro algoritmo para poder entender qué tan fiable o qué tanto puedo confiar en ese algoritmo ok la primera respuesta a esto y especialmente a la aplicación que vamos a estar utilizando durante todas estas sesiones es queremos identificar esos signos esas magnitudes y esos posibles impulsores de cambio en lo que son la extensión de aguas superficiales en el área de estudio X y X en este caso es global pero en tu caso o en tu problema de científico podría ser cualquier otra aplicación ahora ¿qué información nos falta para poder responder esta pregunta? bueno necesitamos mapas de la extensión de aguas superficiales para entonces poder cuantificar y analizar estos impulsores así que tenemos nuestro problema nosotros queremos monitorear muchos de estos cambios en lo que son las extensiones de aguas superficiales y la forma en la que vamos a solucionar este problema es buscando y creando mapas de lo que son estas extensiones de aguas superficiales ahora bien miren como nunca mencioné el tipo de algoritmo de aprendizaje automático que quería o el tipo de técnica que quería utilizar simplemente hablé sobre mi problema científico qué cosas yo quería solucionar o qué cosas yo quería hablar en este caso ahora bien en la aplicación durante esas sesiones nos vamos a concentrar en el área del lago Powell en Estados Unidos porque esta área es digamos pequeña o es un sitio único donde podemos ver cómo el algoritmo se mueve o se desarrolla ahora en cuanto a la información que nos puede faltar realmente puede ser calcular algo realmente puede ser crear un mapa puede ser incluso proveer información como lo que hace ChatGPT ahora mismo sobre información que a lo mejor no tengas disponible a la mano así que pueden ser muchas aplicaciones y muchos digamos productos que puedes sacar a través de tu algoritmo simplemente tienes que saber qué respuesta vas a responder una vez tenemos digamos ese problema queremos saber cómo lo vamos a resolver y aquí es donde tenemos que ver qué datos disponemos a la mano para poder entonces resolverlo cuántos datos de entrenamiento tenemos disponibles si es que tenemos algunos y cuál va a ser la estructura de estos datos que vamos a estar utilizando en función a la estructura digamos de este conjunto de datos que vamos a tener puedes digamos recorrer este árbol que está a la mano derecha y saber qué a lo mejor algoritmo podría ser de utilidad por ejemplo digamos que nuestra información está de manera discreta o continua podemos entonces buscar lo que es de forma espacial o tabular espacial digamos en este caso arrays que tengan la información que tengamos que buscar tabular en el caso que tengamos información en forma de columna y fila si es de forma discreta tal vez tengamos clases que van desde el 0 hasta el 5 con cada uno de esos números siendo una clase o una clase clasificación particular de manera continua a lo mejor tenemos que queremos predecir la altura de algunos árboles en una cierta área de estudio bueno esa altura de árboles puede estar representada en forma de array pero también puede estar en forma de columna y fila como lo que es la información lighter de ahí podemos seleccionar qué algoritmo va a hacer y que nos ayude a llegar a la solución más rápido los datos para esta sesión que disponemos van a venir del MODIS instrumento el satélite MODIS y vamos a utilizar estos datos junto a la cobertura global que tenemos para poder entonces mirar varias ventanas temporales no vamos a hacer predicciones en un solo día sino que vamos a hacerlo a través de diferentes años ¿qué datos de entrenamiento tenemos? bueno a través de los años hemos recopiado grandes extensiones de puntos de datos de entrenamiento donde representamos extensiones de aguas superficiales así que tenemos esos puntos de esas localidades donde ese píxel de MODIS tiene agua o ha sido clasificado como agua así que tenemos tanto la data que va a ser lo que vaya de entrada como también el área de entrenamiento que va a ser lo que va a ser de salida ¿cuál es la estructura de estos datos? bueno nuestros datos están en forma de raster en este caso están en forma digamos de un array que podemos procesar también de forma tabular vamos a convertir nuestros datos de forma de raster los vamos a convertir en manera tabular en columna y fila finalmente ¿cuál es la variable dependiente de nuestro problema? ¿es continua o discreta? bueno la variable dependiente son los píxeles de agua que tenemos en esta información así que va a ser de manera discreta vamos a tener ¿es agua o no es agua? ok ya hemos hablado entonces de la estructura de nuestra data ya hemos hablado digamos de algunos de los requisitos que queremos resolver pero entonces también podemos hablar de rendimiento y cuando hablamos de rendimiento todo va a ser depende de la aplicación que tenga por ejemplo necesitamos observaciones que sean en tiempo real o necesitamos mapas estáticos que tal vez vamos a crear una sola vez y vamos entonces a consultar muchas veces digamos que tengamos una aplicación donde nuestro requisito sea que tenemos que generar información cada hora durante el día que tengamos que generar digamos una predicción climática de qué va a ocurrir con un huracán en particular podemos tener muchas aplicaciones que realmente adjudiquen un algoritmo que a lo mejor sea sencillo o que tal vez sea entonces de mayor tamaño por consiguiente también tenemos que tomar en cuenta el software que vamos a estar utilizando para procesar nuestra cantidad de datos por ejemplo vamos a tener y procesar los datos que estén digamos en sitio o en servidores que tengamos locales o vamos a tener que hacer procesamiento digamos dentro de un satélite que está en órbita podemos también tener la opción de procesar nuestros datos en lo que es la nube comercial como Amazon Web Services o Azure Cloud pero también podemos aprovechar sistemas digamos que se han controlado a través de nuestra universidad todo depende de dónde quieres utilizar o dónde tienes digamos el financiamiento para procesar la data que necesita muchas veces tenemos que pensar también cómo queremos procesar nuestra data queremos procesar nuestra data a través de GPU queremos procesarla digamos en hardware que es embedded o digamos un Raspberry Pi o cualquier otra aplicación que se pueda utilizar en digamos en un satélite de banda corta todo lo que es importante aquí es cuál realmente va a ser la importancia para tu proyecto se trata de tiempo de inferencia o tiempo de predicción se trata de cuán bien o cuán específico o preciso el algoritmo está prediciendo la data se trata de qué tanta rapidez necesita o sea necesita más rapidez que precisión muchas veces hay que cortar una de las dos muchas veces hay que encontrar ese punto medio entre una de esas dos así que si nos basamos digamos en algoritmos reales de aprendizaje automático tenemos que en estos días siempre hay una manera de como que prestar atención a alguno de ellos o sea podemos tener un modelo que sea realmente preciso pero que tal vez podría tomar tiempo adicional para realizar esa predicción esa inferencia esto también porque algunos de estos algoritmos simplemente están buscando resolver una simple ecuación ahora hay otros que están tratando de buscar patrones en la data así que les toma tiempo adicional poder encontrar esos patrones por sí mismos muchos de estos algoritmos que son digamos más grandes o que tienen requisitos adicionales para encontrar patrones en la data necesitan realizar cálculos y discreditaciones que no son factibles en digamos computadores que sean simples necesitamos tal vez computadores de alto rendimiento para poder procesar esta información así que muchos de estos algoritmos sencillos digamos como lo que es la regresión lineal en lo que simplemente estamos como que resolviendo una ecuación o incluso la regresión logística que simplemente son sencillos podrían ser rápidos para hacer predicciones pero tal vez podrían digamos no ser tan precisos como un algoritmo como los que son de aprendizaje o deep learning que proveen información adicional que parametriza mucho esa información que tenemos digamos de datos de teledetección que no podemos precisar con lo que son algoritmos tan simples como lo que es la regresión logística ahora bien muchas veces estamos limitados bajo esta sencillez o bajo el tiempo que va a tener pero muchas veces podemos hacer modificaciones a estos mismos algoritmos que tal vez tomen tiempo y hacerlos mucho más rápido podemos optimizar la manera en que estos algoritmos son de manera digamos by default o de manera general y hacerlo optimizado o que sean más rápidos para las aplicaciones que tengamos esto es lo que se llama model pruning en muchas de las ocasiones es que tenemos algoritmos que tal vez son bien precisos pero que no queremos entrenar otro algoritmo simplemente queremos hacerlo un poco más rápido para nuestra aplicación así que tal vez perdemos un poco de información pero podemos utilizar esa misma precisión para la aplicación que tengamos en cuenta así que vamos a responder unas cuantas de estas preguntas para nuestra aplicación en general tenemos como primera pregunta ¿cuáles son nuestros requisitos de rendimiento? bueno en la aplicación que tenemos no necesitamos mapas en tiempo real estos mapas pueden ser mapas que podamos generar en el día de hoy y que se puedan mirar digamos en 10 días o lo que sea por ejemplo para esta pregunta puede que tengas un equipo de respuesta de software que necesiten resultados rápidamente así que tal vez necesitas mapas que simplemente se actualicen en tiempo real otra pregunta que tenemos es el hardware que vamos a utilizar en este en este programa o en el entrenamiento de nuestro modelo se encuentra en sus instalaciones se encuentra en la nube o está simplemente integrado en otros satélites bueno el hardware que vamos a utilizar en este programa simplemente se puede ejecutar dentro de cualquier instalación con un servidor local o también en la nube comercial así que no tenemos ninguna diferencia de donde lo vamos a estar corriendo la última pregunta de este capítulo de esta premisa es ¿qué es más importante para nuestro proyecto? el tiempo de inferencia de predicción o el rendimiento del modelo en el caso de nosotros nos importa mucho más el rendimiento del modelo que el tiempo de inferencia porque realmente nos importa tener mucho más esos patrones o esos mapas que sean precisos antes que se generen mucho más rápido ahora eso no significa que no vamos a trabajar para hacerlo más rápido pero significa que nos vamos a considerar mucho más en que esos modelos o algoritmos de aprendizaje automático sean específicos y precisos ok el último aspecto con respecto a definir o decidir qué algoritmo utilizar es el área de las operaciones y es cómo elegimos ese modelo que sea específico o que sea el más útil para nuestra aplicación científica y esto nos dejamos llevar entonces por qué cantidad de data tenemos qué cantidad de entrenamiento tenemos Scikit-Learn que fue la librería que mencionamos anteriormente nos provee digamos este diagrama para poder a veces tomar muchas de estas decisiones vamos a comenzar por el punto de partida que es el Start digamos que tenemos más o menos de 50 observaciones para nuestra aplicación 50 observaciones pueden ser 50 puntos pueden ser 50 imágenes pueden ser 50 piezas de información con respecto al programa que tenga en el caso de nosotros que estamos tratando de clasificar si un píxel de Moritz es agua o no agua vamos a necesitar mucho más de 50 samples o muestras de esta información y esto es debido a que cada una de esas digamos características del suelo va a ser diferente o va a tener diferentes señales espectrales con respecto a su ubicación un píxel que está digamos encima de un cuerpo de agua no va a ser el mismo a un píxel que tal vez esté mojado en el suelo digamos cerca de un área de cultivo así que necesitamos muchas más piezas de información para poder tomar estas decisiones así que si su problema tiene muchos de estos digamos problemas o retos es mejor buscar más data o buscar más información que el modelo de aprendizaje automático puede utilizar para aprender una vez tenemos esa parte digamos decida podemos buscar a qué categorías o qué información nosotros quedamos para decir en nuestro caso nosotros tenemos información de entrenamiento para nuestro modelo así que podemos utilizar un algoritmo de lenguaje supervisado digamos de carácter supervisado si uno tuviese digamos no información sobre ello podemos utilizar un algoritmo que no sea entonces supervisado como el que es un algoritmo de aglomeramiento algunos de estos ejemplos son digamos k-means son incluso mean shift incluso hay formas de hacer el algoritmo de k-means que sea mucho más específico o de mucho mejor calidad podemos utilizar algoritmos db-scan etc si tuviésemos un algoritmo que sea de manera supervisada podemos irnos un poco más a lo que es los algoritmos de SVM o de SGD podemos incluso irnos a lo que vamos a estar discutiendo durante esa sesión que es el Random Forest o lo que es el SG Boost tenemos muchas formas de digamos irnos o dirigirnos en la dirección de cómo elegir nuestro algoritmo pero todo va a depender de la data que tengamos disponible y de qué queramos resolver con esta información ahora digamos que tengamos digamos 100.000 muestras queremos cuantificar algo bueno podemos buscar digamos un algoritmo de regresión que entonces nos pueda proporcionar ese recurso preciso esa información precisa porque tenemos muchas muestras de esa información que el algoritmo entonces puede entender ahora digamos que tenemos más muestras entonces de esa aplicación real pero no tenemos ninguna muestra de digamos de información que es contraria a lo que estamos haciendo por ejemplo tenemos muchas muestras de lo que es un cultivo pero no tenemos ninguna muestra de lo que es un no cultivo bueno en ese momento tenemos que incrementar tal vez la data que estemos utilizando para poder balancear esa cantidad de clases que vamos a estar utilizando en cada una de las aplicaciones muy bien ya discutimos muchas de las formas en las que podemos pensar cómo escoger estos algoritmos cómo inferir en cerca de tu aplicación y cómo saber que a lo mejor el algoritmo podría ser útil para tus problemas específicos ahora vamos a ir a hacer un ejercicio donde vamos a hacer procesamiento de alguna data utilizando lo que es el Google Colab ok para todos los ejercicios que vamos a estar utilizando durante las sesiones vamos a ir a este link de GitHub donde vamos a tener todo el material y el link está en la presentación pero una vez vayas a ese link vas a ver este repositor que va a tener toda la información sobre cada una de las sesiones la sesión número 1 que es la que estamos ahora mismo tenemos nuestra libreta inicial y vamos a hacer clic en donde dice Open in Colab esto nos va a abrir esta libreta que ven aquí y el único requisito es que necesitamos tener una cuenta de Gmail así que si no tienes una cuenta de Gmail te recomiendo que crees una cuenta de Gmail para que entonces puedas utilizar los recursos de esta libreta un poco de información acerca de lo que es Google Colab bueno Colab es un sistema donde uno puede correr cantidades pequeñas de procesamiento de manera gratuita si tienes una cuenta de Gmail y muchas veces Gmail te provee o Google te provee un GPU que puedes utilizar para hacer el procesamiento de los datos de manera eficiente en esta libreta así que esta es una manera súper eficiente si no tienes digamos una computadora con dependencia si no tienes un sistema donde puedas correr muchos de estos algoritmos para poder hacer desarrollo rápido de muchos de estos algoritmos de aprendizaje automático y de poder utilizar tus aplicaciones de manera sencilla incluso puedes compartir muchos de tus algoritmos o de tus aplicaciones con otras personas si los pones en Google Colab ok para esta sesión en particular vamos simplemente a introducir algunos de estos algoritmos vamos a introducir lo que es el environment de Google Colab porque lo vamos a utilizar en las demás sesiones y vamos a utilizar data del Morris Instrument para probar alguna de estas técnicas de ciencias de datos y de algoritmos de aprendizaje automático los objetivos de esta libreta en particular es que nos vamos a familiarizar con el sistema de Google Colab nos vamos a familiarizar un poco con lo que son las librerías que mencionamos de aprendizaje automático vamos a introducir algunos de los algoritmos básicos y vamos a analizar un poco de esa aplicabilidad de muchos de estos algoritmos para el problema que seleccionamos finalmente vamos a hacer llamadas a estos algoritmos y vamos a ver cómo ellos funcionan para poder correr cada una de estas digamos líneas de código te va a aparecer una línea aquí de Play Button le puedes dar ahí y esto lo que va a hacer es que va a ejecutar esa línea de código que está ahí tal vez te aparezca este warning que dice que esa libreta no fue Google pero la desarrollamos nosotros así que puedes darle a Run Anyway y eso lo va a proceder a correr otra alternativa que también tienes es que puedes venir aquí a lo que es el View o el File y tienes entonces para salvar esa libreta tienes para descargarla etcétera ahora bien en Runtime digamos que tienes el Run All significa que puedes correr cada una de esas aplicaciones o cada una de las CEL que tienen cómputos o que tienen digamos cosas que queremos ejecutar a través del progreso del programa perdón le vamos a dar a Run All y esto lo que va a hacer es que va a proceder a ejecutar cada una de ellas la primera sección es bien sencilla vamos a importar esas librerías que necesitamos nuestro programa o digamos nuestro environment de Python no tiene alguno de los de los paquetes que necesitamos que en este caso son data sets obtuvo una rasterio by project en Río Xray así que lo que hacemos es que instalamos algunos de esos paquetes en nuestra sesión porque no los tenemos tú podrías hacer lo mismo en tu sesión si necesitas instalar algún paquete que tu aplicación necesite luego procedemos a hacer los imports de nuestras variables digamos perdón de nuestra librería y digamos que necesitas algunos algoritmos de scikit-learn o que necesitas algunas utilidades aquí es donde lo vas a añadir luego procedemos a definir dónde va a estar nuestro data set y este va a ser el data set que vamos a utilizar a través de toda la sesión esto lo estamos ahora mismo guardando en una aplicación que se llama hogging face que les recomiendo que busquen luego y es para almacenar y compartir data para poder fomentar lo que es la reproducibilidad de algoritmos de aprendizaje automático así que vamos para la sección número 2 aquí es donde definimos nuestro problema y donde proveemos un poco de esa información que vamos a estar descargando vamos a seguir un poco la estructura que teníamos en la presentación donde procedemos a contestar algunas de las preguntas que teníamos en ese survey inicial con respecto a nuestra aplicación la primera pregunta era cuál es nuestra pregunta científica que queremos resolver en nuestro caso dijimos que queremos identificar algunos de esos signos e impulsores de cambios en el agua o superficial a través de manera global usando el satélite de Moures ahora qué información nos falta bueno necesitamos esos mapas de aguas superficiales para poder cuantificar estos cambios tenemos información de entrenamiento disponible sí tenemos grandes cantidades de puntos a través de información que recogimos en muchos muchos de las localidades importantes de superficie de agua la estructura de nuestra data digamos dijimos que estaba en forma de array o en forma de raster así que podemos procesarla de manera fácil y podemos incluso convertirla en manera tabular ahora bien qué información nos falta para poder contestar nuestra pregunta y qué información tenemos disponible bueno para poder cuantificar estos lugares o estas extensiones de agua superficial necesitamos información o data de la colección de Moures que ya descargamos localmente y necesitamos fichas o puntos de entrenamiento que ya también descargamos ahora bien cuando comenzamos a pensar sobre nuestro problema tenemos muchas maneras de digamos de resolverlo ahora bien las dos preguntas principales que nos tenemos que encargar es esto es un problema de clasificación esto es un problema de regresión o sea esto es un problema discreto o esto es un problema continuo en el caso de nosotros como queremos hacer mapas de agua va a ser un problema de clasificación pero esto excluye algunos algoritmos como lo que son un random forest de regresión como lo que son digamos algunas redes neuronales que son de regresión o las activaciones finales que uno le añade etcétera así que ya primero podemos descargar algunos algoritmos que no van a ser de utilidad para nosotros ahora bien luego tenemos que preguntarnos ok es un algoritmo de clasificación cuántas clases va a tener nuestro algoritmo va a tener múltiples clases va a tener una sola clase por ejemplo si quisiéramos tener múltiples clases podemos decir que ok va a ser agua pero entonces va a ser agua entre océanos ríos lagos etcétera podemos tener múltiples clases dentro de una sola clase en general ahora bien en esta aplicación específico que vamos a estar discutiendo solamente vamos a tener una clase o digamos en este caso dos clases que es el pixel es agua o no es agua es agua o es tierra así que eso nos va a ayudar a saber cómo va a ser nuestro problema y si vamos a hacer digamos segmentación donde la segmentación se encarga de asignar un valor específico a cada pixel de nuestra información de teledetección o si vamos a hacer digamos lo que es object detection o detección de objetos donde no solamente vamos a asignar una clase o un valor a un pixel vamos a crear contours o vamos a crear regiones a través de estos objetos para identificar en el caso de nosotros vamos a hacer un problema de segmentación donde clasificamos cada uno de esos píxeles tenemos alguna información de entrenamiento para nuestro modelo preguntas básicas que necesitamos entender nuestra data es de buena cualidad nuestra información de entrenamiento es de buena calidad esto es bien importante dependiendo de la aplicación por ejemplo grupos que responden a desastres necesitan tener información de calidad para no para no tener falsos positivos en su predicción necesitan tener información que sea precisa y concisa para entrenar el modelo porque si no nuestro modelo entonces podría tener información que no es cierta podría tener información que lo desviaría de las soluciones que necesitamos otra pregunta que tenemos es la data que tenemos de entrenamiento se puede rehusar en otras aplicaciones digamos que tenemos una un data cero una cantidad de datos un conjunto de datos que dentro de sus clases tiene agua tiene tierra pero también tiene edificios también tiene carros etcétera bueno uno puede utilizar alguna de esas clases de ese de ese conjunto de datos para extraer datos de agua que necesitamos para nuestra aplicación así que siempre es importante mirar qué otros data cedo que otros conjuntos de datos están en público o están disponibles para no tener que gastar tiempo creando digamos datos de entrenamiento que tal vez estén generados afuera o digamos en público la última pregunta es cuánto dinero cuánto financiamiento tenemos para invertir en crear estos datos de entrenamiento tenemos dinero suficiente para dedicar varias horas durante varias semanas para crear estos datos de entrenamiento que a lo mejor después vamos a compartir con otros proyectos eso siempre es importante porque muchas veces si no tenemos financiamiento para esto digamos que es un proyecto a corto plazo que necesitamos tener finalizado en un corto tiempo necesitamos entonces ser capaces de utilizar algoritmos que a lo mejor no necesiten datos de entrenamiento o algoritmos que sean no supervisados así que esto es muy importante para tomar nuestra decisión en el caso de nuestra aplicación nosotros sí tenemos y conocemos qué datos de entrenamiento tenemos para poder clasificar estos píxeles de agua a través de la data de Mores luego nuestro siguiente paso es descargar la data y esto simplemente lo que estamos haciendo es descargando ese dato esa data que tenemos de información y descargando algunos de esos rasters que tenemos que estamos guardando estos rasters están guardados en forma de lo que es un geotiff que es básicamente un array que entonces tiene referencia con respecto al planeta tierra una vez descargamos esos archivos geotiff o tif podemos entonces proceder a abrirlos y a hacer un stack de estos archivos así que lo que era un solo archivo de un solo band vamos a tener que ahora tenemos siete archivos donde cada uno de esos archivos tiene una de esas bandas de información que queríamos tener y están en forma de array solo para observar un poco de esa información podemos ver que esta es la como un composite de RGB o sea de rojo verde y azul para poder observar que estamos mirando esta parte aquí en color negro es el Lake Power que es el que vamos a estar analizando durante la aplicación que vamos a estar haciendo en este problema ya sabemos entonces cómo funciona nuestra data ya sabemos qué data tenemos disponible ahora queremos entonces conseguir o comenzar a trabajar con esta información inicialmente podemos tener que no teníamos ningún dato de entrenamiento para nuestra data así que la única opción que tenemos es o crear nuevos datos de entrenamiento o utilizar algoritmos no supervisados en el caso de uno de los algoritmos no supervisados que son más comúnmente utilizados está el k-means clustering y la idea de estos algoritmos la idea principal de estos algoritmos de clustering es que vamos a proporcionarle un número k de grupos o de clusters que queremos para nuestra data y este va a dividir automáticamente nuestros datos en ese número de clusters por consiguiente vamos a proveerle digamos en este caso de nosotros que tenemos agua o no agua un número 2 como el número de nuestros clusters el algoritmo va a tomar medidas de distancia para agrupar nuestra data o para agrupar digamos los valores espectrales de nuestra data en grupos basados en los centroides de estas distancias así que vamos a calcular distancias eclidianas con respecto a toda la información que tenemos que le estamos proveyendo al algoritmo hay muchos tipos de algoritmos de clustering pero esta es la base principal de ello simplemente uno calcula una distancia x entre todos los puntos de información que tenemos o que proveemos al algoritmo y este los va a agrupar basado en características que está encontrando a través de ello ahora bien muchas veces estos algoritmos no supervisados no son tan eficientes porque no conocen o no tienen la información que nosotros tenemos como científicos o como expertos del tema así que aquí abajo podemos ver una forma en la que podemos implementar este algoritmo de k-means la idea es que tenemos nuestro raster que ya subimos en la parte de arriba y tomamos cuántas bandas espectrales tenemos en el caso de nosotros tenemos 7 bandas creamos un raster nuevo que en el caso de nosotros ahora tendrá solamente dos dimensiones una vez hacemos nuestro nuevo raster que solamente tiene dos dimensiones llamamos al algoritmo de k-means clustering y entonces hacemos un feed sobre la data y es bien importante recargar estas dos opciones porque así más o menos va a ser como trabajan muchos de estos algoritmos de la librería de scikit-learn primero llamas al algoritmo lo defines y luego entonces hace un feed con respecto a la data ahora bien ya entrenamos nuestro algoritmo que en este caso simplemente era haciendo predicciones ahora digamos podemos hacer la predicción con respecto a lo que el algoritmo aprendió y sencillamente podemos utilizar entonces esto para poder visualizar que algoritmos tenían digamos que utilizamos un k de 4 una k de 4 bueno pues tenemos cuatro distintos grupos cuatro distintos clústeres que esto pudo asimilar ahora bien vamos a separar o individualizar cada uno de esos clústeres bueno el clúster 1 digamos que tiene todas esas características de la data el clúster 2 interesantemente pudo agrupar el lago en la información de ahí pero si tenemos información adicional que no va o que no corresponde al agua que estamos buscando los otros dos clústeres también tienen información adicional pero no incluyen la información que querían por consiguiente este algoritmo no supervisado tal vez no fue la mejor opción para el problema que teníamos en mano ahora bien si podemos utilizar este algoritmo para acelerar la forma en la que creamos nuestros datos de entrenamiento porque podemos entonces coger el agrupamiento número 2 tomar los píxeles de ese lake power que si fueron de agua entonces someter todos los demás píxeles que no fueron agua que tengan la clasificación de entonces no agua y de esa manera podemos crear nuestro propio grupo de entrenamiento con respecto a un algoritmo no supervisado y esto nos acelera el proceso porque no tenemos que ir por píxel escribiendo la clasificación que queremos ahora bien otra pregunta que nos tenemos que encargar es verificar cuál es la estructura de nuestra de nuestra data ya sabemos que tenemos datos de entrenamiento ahora entonces nos tenemos que encargar de cuál es la estructura de nuestra data bueno aquí vamos a introducir lo que es el concepto de el random forest y la idea aquí es que según la estructura de nuestra data podemos extraer información que es útil para el modelo aprender por sí mismo algunos de los algoritmos que no tienen ninguna información digamos espacial sobre los puntos lo son el random forest o el xgboost hay otros algoritmos como las redes convolucionales que sí tienen información sobre el espacio de un simple píxel por ejemplo tengo un píxel n donde lo que le rodea es parte de un árbol pero ese píxel n en específico donde estoy es el árbol así que una red convolucional podría entender cómo ese píxel basado en sus vecinos es parte de un árbol pero lo que es un algoritmo random forest tal vez no lo sabría porque simplemente está buscando o está mirando a un píxel en específico vamos a introducir el tema o el algoritmo de random forest random forest es de la siguiente forma tenemos un número de observaciones n y nuestra variable de salida digamos que es un píxel que dice agua o no agua de aquí generamos árboles independientes que van a crear versiones de nuestra de nuestro dato de entrenamiento donde van a ser inferencias continuas de qué creen que es ese píxel a esto nosotros le llamamos bootstrapping y la idea es que tenemos múltiples versiones randomizadas de nuestro dato de entrenamiento que se pueden utilizar de manera conjunta para tomar decisiones el árbol 1 va a tomar una propia decisión el árbol 2 va a tomar una propia decisión el árbol n va a tomar una propia decisión pero es simplemente porque vieron la data de manera diferente así que cada uno de esos árboles al final van a hablar en conjunto y van a tomar una decisión para qué realmente tiene ese píxel así que note que no es solamente un árbol tomando esa decisión exacta sino que son muchos árboles tomando decisión por mayoría ahora bien si nuestro problema es discreto como en el caso de nosotros que es una clasificación vamos a hacer una mayoría de votos si dos de esos tres árboles fueron y decidieron que era un píxel de agua pues nuestro píxel va a ser clasificación de agua ahora si nuestro problema sería un problema continuo lo que vamos a tener es que vamos a tomar el promedio de esas observaciones para hacer entonces ese valor con el que vamos a estar observando y aquí abajo tenemos la descripción de cómo esto podría ser llamado por parte del algoritmo de random forest usando la librería de scikit-learn otro algoritmo que tenemos es el xgboost y el xgboost lo que hace es que es una mejoría del random forest porque mejora esa varianza que tal vez podría estar en el random forest y la idea aquí es que simplemente añadimos un concepto adicional de cómo observamos de cómo mejoramos nuestro modelo el random forest se encarga simplemente de tomar decisiones unísonas tomar la decisión una sola vez a un falle o mejore esa decisión no importa porque el árbol se construyó de esa manera ahora bien el algoritmo de xgboost lo que hace es que dice ok yo construí todos estos árboles o todas estas decisiones yo quiero saber dónde yo fallé en qué momento fallé y cómo entonces yo puedo mejorar esa decisión que voy a tomar y esto es muy interesante porque ahora mismo entonces el modelo está aprendiendo a razonar sobre las decisiones incorrectas que tomó con respecto a la data de entrenamiento que les proveí así que esto es un step up de lo que es el random forest porque ahora entonces estamos siendo un poco más inteligentes a la hora de tomar decisiones aprendiendo de nuestros errores iniciales y esto es un ejemplo de cómo llamar a lo que es el sgboost ahora bien el sgboost es una mejoría sobre el random forest pero también entonces tenemos lo que son las redes neuronales y las redes neuronales son mucho más complejas de lo que es los random forest o el sgboost pero la idea es que no tenemos que hacer tanto preprocesamiento de los datos o no tenemos que generar muchas de estas características para que el modelo aprenda porque las redes neuronales lo aprenden por sí mismo y la idea es que tenemos digamos nuestras características que van a ser entrada a nuestra red neuronal basado en esas características la red neuronal va a tener muchas capas de neuronas que van a estar aprendiendo que se van a estar activando basado en ese en ese impuro en esa dada inicial que se le añade lo que es la red neuronal por consiguiente cada una de las características diferentes o cada uno de esos patrones que a lo mejor no pueden ver a simple vista la red neuronal los va a poder procesar y nos va a dar al final una predicción en el caso de nosotros tenemos dos predicciones sigamos si es si es agua o no agua pero uno podría tener múltiples predicciones múltiples probabilidades de que probabilidades hay de que cada una de esas clases sea una o sea la otra ahora bien la parte difícil o la parte compleja de las redes neuronales es que tienen tiempo de complejidad o sea tienen muchas computaciones que tienen que hacer porque están extrayendo muchas de estas características en el aire así que se van a taler mucho más en ser procesadas van a requerir mucha más computación pero al final podrían proveer mucha más información o mucha más precisión a la hora de hacer la clasificación las redes neuronales no toman en cuenta digamos los vecinos de un píxel pero si podemos implementarlas de manera tal que podamos buscar o observar información que esté en columna y fila donde no necesitamos tener información sino los vecinos ahora bien hay otro algoritmo que son las redes otro algoritmo que tenemos son lo que son las redes neuronales convolucionales y estas si proveen una manera de buscar información a través de ese píxel pero también los vecinos de este y estas se utilizan mucho en lo que es información de imágenes o información que está en manera de raster o en manera de array pero la idea es que podemos sacar patrones o características de nuestra data utilizando información tanto sobre ese particular píxel o observación como de sus vecinos también muchos de estos algoritmos si son mucho más complejos y toman mucho más tiempo de computación pero vuelvo uno no tiene que hacer ningún feature engineering no tienes que buscar ninguna características para que el modelo aprenda porque lo va a aprender por sí mismo otra de las digamos aplicaciones sobre esto es que en segmentación o tratando de asignar una clasificación específica para cada uno de esos píxeles uno puede utilizar estas redes neuronales convolucionales para buscar patrones que a lo mejor uno necesite para utilizar en otras aplicaciones o sea uno puede utilizar patrones que aprendió esta red neuronal y combinarlo con otro algoritmo que tal vez no necesite la aplicación que necesitamos nosotros pero que sí pueda aprender de ese embedding o de esas estructuras que se aprendieron sobre la información así que vamos a resumir un poco de las cosas que hablamos sobre estos cuatro algoritmos que dialogamos de los datos no supervisados o de los algoritmos no supervisados tenemos el k-means cluster muchos otros datos de clustering que podemos utilizar cuando no tenemos datos de entrenamiento que pueden ser incluso la base para crear datos de entrenamiento de algoritmos que sean supervisados en el área de algoritmos supervisados podemos utilizar lo que es el random force para hacer clasificaciones rápidas pero si queremos muchas veces mejorar estas clasificaciones haciendo que nuestro modelo de aprendizaje automático aprenda de sus errores podemos entonces utilizar lo que es el XGBoost si queremos entonces no gastar tanto tiempo creando muchos de estos features y tenemos grandes cantidades de datos podemos utilizar las redes neuronales para entonces extraer patrones sobre nuestra data que sean directamente proporcionales a lo que el aprendizaje automático de este algoritmo utilice y entonces podemos hacer clasificaciones o podemos incluso generar información adicional sobre esta data finalmente si necesitamos que nuestra aplicación tome en cuenta los vecinos de la observación que queremos clasificar entonces podemos utilizar algoritmos como las redes neuronales convolucionales que utilizan esa información de los vecinos para tomar su decisión así que para cerrar este ejercicio discutimos algunas de las maneras generales de cómo crear datos de entrenamiento discutimos algunos de los algoritmos que se utilizan comúnmente en el área de ciencias de la tierra acabamos de proveer un poco de cómo tomar decisiones con respecto a seleccionar algunos de estos algoritmos entonces discutimos algunas de las técnicas de cómo implementarlo y de cómo utilizarlo y ahora vamos entonces a proceder con Erika quien nos va entonces a cerrar la sesión y tener algunos puntos de salida con respecto a lo que acabamos de discutir hoy muchas gracias Jordan por esa presentación antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas aquí tenemos un resumen de la presentación de hoy básicamente hoy aprendieron fue una introducción general al aprendizaje automático aprendieron sobre los beneficios y limitaciones del uso de aprendizaje automático enfocado hacia las ciencias de la tierra también el software utilizado en aprendizaje automático y las aplicaciones de aprendizaje automático y finalmente terminamos con un ejercicio práctico en Jupyter Notebook donde vieron cómo o aprendieron cómo cargar y visualizar datos entonces la segunda parte la próxima semana ahí vamos a cubrir los datos de entrenamiento y vamos a hacer un ejemplo de una clasificación de la cobertura terrestre mediante datos de MODIS utilizando datos de MODIS así que vamos a descargar los datos y explorar los datos de entrenamiento vamos a extraer los datos de entrenamiento y evaluar el modelo utilizando otro Jupyter Notebook y el enfoque de ese ejemplo de ese ejercicio será en la clasificación del agua y si tienen preguntas por favor no duden en enviarme un email o contactar a cualquiera de los instructores de hoy y hemos puesto el email de cada uno de ellos aquí también compartimos con ustedes la página de esta capacitación y de ahí pueden descargar la presentación de hoy el Jupyter Notebook y también la grabación y también compartimos con ustedes la página de RSET donde pueden obtener más información sobre otras capacitaciones de RSET por favor escriban sus preguntas en la ventana de questions y las responderemos en el orden que las recibamos publicaremos las preguntas y respuestas en la página de esta capacitación después que concluya esta sesión así que lo que hacemos es que limpiamos el documento y un par de días después las estaremos publicando en la página de esta capacitación y con eso concluimos esta primera sesión quisiera agradecer a nuestros instructores invitados a Jordan Caraballo Vega Jules Coachu Caleb Spratlin y Jian Lee por esta excelente presentación y demostración y ahora entonces comenzamos la sesión de preguntas y respuestas ok entonces hemos estado recopilando la las preguntas que ustedes han estado escribiendo y las vamos a estar contestando como mencioné en el orden que las recibimos así que en línea está Jordan y el equipo y comenzamos desde la primera pregunta entonces déjame ok Jordan la primera pregunta según tu experiencia ¿qué da mejores resultados en la clasificación de imágenes de teledetección? ¿el uso de algoritmos de aprendizaje automático o el uso de redes neuronales profundas? ¿y qué tanto aumenta la dificultad de la aplicación de una sobre la otra técnica? ok las redes neuronales sí pertenecen digamos al grupo de los algoritmos de aprendizaje automático solamente que se le llaman como deep learning o más profunda lo que va a depender de eso va a ser la cantidad de datos que tenga muchos de estos algoritmos de aprendizaje automático sencillos no necesitan tanta data para poder hacer el procesamiento entonces cuando comenzamos a trabajar con redes neuronales sí necesitamos mucha más data porque le estamos dando al algoritmo la información suficiente para que él mismo aprenda sobre la data que tenemos lo último con respecto a la dificultad de la aplicación entonces comenzamos ¿me puedes escuchar Erika? ¿me escuchas Erika? ¿me escuchas ok? comenzamos lo siento tenemos unas pequeñas dificultades con el audio ok ok de todos modos para finalizar eso la complejidad no es tan grande si tienes el código y si tienes la información el punto es seguir la misma estructura a través de los problemas así que una vez tengas la data digamos por lo menos en el caso de las redes neuronales y lo que es random pues si lo tienes en forma tabular o columna y fila puedes seguir con la aplicación eso no no tiene ningún problema que es la segunda pregunta con respecto a los GPU dice el uso de GPU permite utilizar esa capacidad ociosa de procesamiento de una computadora ya que el trabajo con datos no estamos presentando en imágenes si prácticamente el GPU se diseñó para mejorar la capacidad de las computadoras para digamos procesar estas imágenes pero entonces uno lo puede utilizar de manera que lo vamos a utilizar para los cómputos muchos de los digamos cómputos de alto rendimiento lo que hacen es que dedican estos GPU para hacer el procesamiento así que muchas veces ni tan siquiera se usan para imágenes simplemente se utilizan para hacer cómputos matemáticos que se pueden paralizar a través de de otras interacciones ok gracias Jordan seguimos a la pregunta número 3 puedes darnos un par de ejemplos más de un problema continuo y discreto chévere añadí unos cuantos aquí por ejemplo un problema discreto podría ser digamos clasificar el uso del suelo entre lo que es un árbol el agua un cultivo o alguna otra digamos land cover clasificación otro ejemplo es clasificar el tipo de combustible que esté en el suelo si es el vacío si es otro tipo de combustible digamos para monitorear cómo el fuego va a transcurrir otra sería digamos identificar objetos en una imagen en satelital tratando de identificar animales que tal vez estén saliendo en la imagen satelital de ejemplos continuos tenemos digamos pronósticos de pulgadas de lluvia digamos pronósticos de la trayectoria de un huracán de pronósticos de viento medidas digamos de la profundidad de un lago o de los mismos océanos o sea son medidas que sean digamos continuas que no tengas que tener un valor n específico de n a cierto rango excelente la siguiente pregunta la número cuatro los datos de entrenamiento supervisados por ejemplo los de cultivos se pueden utilizar en otras regiones como por ejemplo en Sudamérica o es preferible generarlos para cada área de estudio enseñarán cómo generar datos de entrenamiento ok so siempre es bueno tener data digamos de ese lugar en donde vas a estar haciendo el estudio y esto es porque tener data que es representativa de tu área de estudio siempre es importante para que el modelo pueda digamos mejorar para esa asignación específica que tengas para él ahora bien hay un auge increíble por ejemplo hay un modelo que salió hace como dos semanas que se llama segment anything que lo sacó Microsoft donde pueden hacer clasificaciones sin tener que entrenar el modelo con ninguna otra data y que sucede con esto esto te provee una buena base digamos para la data que tal a lo mejor tú tengas pero entonces necesitas añadir un poco de entrenamiento de tu área de estudio para entonces mejorar el modelo y que tenga la mayor precisión con respecto al área que estés buscando con respecto a si vamos a enseñar a hacerle data de entrenamiento en estas sesiones no necesariamente en la sesión en el ejercicio que hicimos introducimos un poco el método que nosotros utilizamos que es comenzar de lo que son los clusters y empezar a agregar esos clusters para hacer la data de entrenamiento que nosotros necesitamos ahora bien hay muchas referencias en línea que tal vez podría buscar con respecto a tools que se utilizan para hacer labeling de data incluso de data de teledetección ok la pregunta número 5 ¿qué significa que el algoritmo tenga un accuracy alto una precisión alta eso quiere decir que el algoritmo dará una precisión alta en la predicción con respecto a este proyecto sí estamos hablando de con respecto a la precisión y solamente quería aclarar que accuracy es solamente una métrica que estamos utilizando para evaluar el modelo pero depende de la aplicación pueden haber muchas métricas puede ser accuracy puede ser la precisión específica el número de falsos positivos que estemos evaluando si es una medida continua podemos tomar el coeficiente de determinación etcétera así que el accuracy es solamente una forma de como guiarnos en esa métrica que queremos mejorar para saber si nuestro modelo está performing está digamos haciendo las predicciones que queremos o que estamos buscando ok la pregunta número 6 los métodos clásicos de clasificación como clasificación máxima verosimilitud por ejemplo se pueden considerar como aprendizaje automático esta pregunta es interesante porque hay muchos debates de definir maximum likelihood como si fuese machine learning o probístico está en esa línea entre lo que es el aprendizaje automático y ecuaciones probabilísticas para modelar el sistema ahora bien estos algoritmos clásicos muchas veces se utilizan dentro de los algoritmos de aprendizaje automático y se combinan con otras formas de buscar la solución a digamos x ecuación así que tal vez por esos algoritmos de máxima verosimilitud por sí mismo tal vez no se ha considerado aprendizaje automático pero una vez lo combinas con otras formas de conseguir esa ecuación que quieres resolver o predecir ahí sí se convierte en parte del aprendizaje automático ok la siguiente pregunta la 7 discreto es clasificación y continuo es regresión sí ahora quiero clarificar que discreto no tiene que ser solamente clasificación podría ser detección de objetos etcétera simplemente un rango que sea finito que no sea de carácter infinito o con múltiples probabilidades ok la siguiente pregunta la 8 ¿qué biblioteca es la más adecuada para aplicar un algoritmo de aprendizaje automático de validación geoestadística supervisada como modelo de precisión que incluya muestreo en campo en campo o in situ si estas observaciones son individuales digamos que son puntos geográficos en un mapa vas a necesitar un algoritmo que pueda procesar la data en forma de columna y fila porque cada una de esas observaciones que tomaste en el campo van a ser las que digamos tener los features o las características que vas a predecir así que digamos que tienes menos de mil observaciones tal vez un algoritmo como el random por eso el XGBoost que no necesita mucha mucha data pues te podría funcionar ahora si tienes más de mil observaciones y tal vez quieras tratar algo más digamos complejo que tal vez te dé un poco más de flexibilidad a encontrar características distintivas en tu data pues a lo mejor puedes tratar con redes neuronales ok la siguiente pregunta sería la número 9 ¿dónde están ubicados los raster que se descargan en el punto 4.1 data download? estos se encuentran en la base de datos de HoganFace que es donde estamos compartiendo la mayoría de la data para estos entrenamientos así que pueden buscarlo puse el link ahí en caso de que estén interesados en ver cómo se se estructura excelente la pregunta 10 ¿en qué means clustering cómo determinas el K? ¿utilizas un número por defecto o haces una revisión preliminar para entonces saber un número aproximado de clases? esto va a depender de digamos el problema que tengas a la mano por ejemplo en mi caso yo quería encontrar si los píxeles son agua o no agua así que mi primer intento tal vez va a ser una K de 2 porque quiero dos clases en mi data ahora si el clustering no fue eficiente si no tuve las clases que yo quería porque simplemente hay muchas características entre la data que son similares pues yo puedo comenzar a incrementar esa K para poder diferenciar entre las distintas características que estén en mi imagen satelital un ejemplo un ejemplo de eso podemos elegir una K de 100 y comenzar a agregar poco a poco esas clases para formar un número de clases más pequeño digamos cinco clases de Land Core que queramos ver en esa imagen satelital todo dependerá del problema que tengas a la mano ok la siguiente pregunta ¿cuál será el balance entre la precisión del modelo AI con el número de datos y el tiempo de entrenamiento? ok pero todo va a depender de la aplicación que tengas a la mano si te interesa que las predicciones sean bien rápidas pues probablemente necesitas un modelo más pequeño que tal vez no sea lo suficientemente digamos inteligente para hacer las predicciones que necesitas y muchas veces las predicciones sencillas se hacen bien pero son esos outliers de tu data o sea esa información que a lo mejor es un poco más compleja entonces tu modelo empieza a fallar así que también necesitas un modelo un poco más complejo para hacer muchas de estas predicciones la pregunta 12 ¿con Random Forest en qué etapa se introducen los datos recolectados en el campo? por ejemplo las firmas espectrales de tipo de cobertura de suelo eso se comienza bueno en la sesión 2 vamos a discutir esto pero eso se comienza literalmente desde que estamos explorando como nuestra data luce ahora bien vas a necesitar esas firmas para hacer el entrenamiento pero también para hacer la predicción así que desde el principio estamos utilizando mucha de esa información para uno entender cómo el modelo va a pensar y dos para hacer las predicciones que necesitamos la pregunta 13 ¿cómo se combinan los datos espaciales y tabulares para entrenar los modelos? ¿debo pasar los datos espaciales o tabulares o viceversa? sí muchas veces lo que hacemos es que si tenemos un modelo que solamente acepta nuestra data de forma tabular pues convertimos los datos espaciales a tabular ahora si tenemos un modelo que nos acepta la data en forma espacial pues simplemente vamos directo de espacial a espacial ahora al final una vez el modelo prediga digamos en esa forma tabular puedes hacer lo que se llama un rechave y ponerlo en forma espacial de nuevo para tener tu producto final la siguiente pregunta la número 14 ¿hay bibliotecas de algoritmos organizadas por aplicación y cuáles son las herramientas de búsquedas más recomendadas para dar con el algoritmo indicado? sí de los algoritmos que identificamos digamos en este proyecto en este entrenamiento Scikit-Learn es la librería que te va a ayudar con aprendizaje automático sencillo Scikit-Learn y QML que es como que dice la versión de GPU ahora bien si quieres aprendizaje profundo entonces librerías como TensorFlow librerías como PyTorch esas te van a ayudar para entonces el aprendizaje profundo esas son como que las dos distinciones que vas a necesitar hacer ahora bien las mejores búsquedas muchas veces la librería de ArcSiv que lo que hace es que produce muchos preprints de papers eso te va a ayudar mucho a saber que las personas están utilizando para distintas aplicaciones si quieres buscar en el área de software como tal sería entonces mirar las páginas web de estas librerías y ver los tutoriales que tienen que muchas veces te ayudan a como inferir que a lo mejor podría aplicar para tu caso La pregunta número 15 ¿se podría realizar trabajos o investigaciones con respecto a proyecciones climáticas con variables como temperatura y precipitación utilizando estas tecnologías? Sí definitivamente ahora mismo yo estoy trabajando en hacer modelamiento de fuego utilizando variables de temperatura y de precipitación así que sí muchas de estas técnicas se utilizan para eso incluso hay data driven modelos que son data driven que ahora mismo están utilizándose para hacer proyecciones del clima digamos en los próximos 100 años así que sí definitivamente La pregunta número 16 ¿las técnicas para seleccionar el algoritmo parte al manejar la técnica de seleccionar un pixel vecino? Voy a responder no estoy seguro si lo voy a responder bien porque no entendí muy bien la pregunta pero voy a tratar de responderla es bien importante saber si tu problema necesita tener información acerca de sus vecinos si necesitas tener información acerca de tus vecinos para poder digamos hacer una clasificación o regresión o lo que sea sí necesitas pensar en qué algoritmo pueden tomar en cuenta esa vecindad que estás observando ahora bien si crees que tu problema no necesita ningún tipo de información sobre los vecinos entonces sí puedes ir directo a cualquier algoritmo que sea de observaciones simples o sencillas ok la pregunta 17 como una forma académica de enseñar el aprendizaje profundo usando pitón desde el nivel básico y nivel avanzado puede ser afectado por la tendencia de chat GPT excelente pregunta esto es interesante diferentes modos de pensamiento tal vez van a responder de distintas formas así que te voy a dar mi opinión mi opinión es que en estos momentos estamos combinando la forma en que enseñamos con lo que es la inteligencia artificial no deberían ser una por un lado la otra por el otro deberían ser combinadas así que yo sí creo que chat GPT puede ser una fuente inmensa de información pero que también se debe de combinar con ese conocimiento básico del ser humano chat GPT nos va a ayudar a acelerar mucho de nuestra mucho de nuestro proceso incluso de enseñanza de lo que es el aprendizaje automático pero debemos también de ser juiciosos y de poder discernir en lo que el chat GPT nos está enseñando o nos está dando como output porque muchas veces los mismos modelos se equivocan así que tenemos que tener una forma de digamos utilizarlo de manera que nos ayude pero también de validarlo a medida que nos dé respuesta la siguiente pregunta la 18 ¿cuáles son las limitantes más importantes del aprendizaje automático? interesante yo diría que la más importante es la data muchas veces si no tenemos data de calidad o si no tenemos data suficiente para entrenar nuestros modelos es bien difícil conseguir las respuestas que necesitamos así que muchas veces nos tardamos casi 40 50% de nuestros proyectos solamente creando data de entrenamiento así que a medida que tenemos mucha de esta data nos ayuda a hacer que esas limitaciones del aprendizaje automático disminuyan bastante la pregunta 19 ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de trabajar algoritmos de machine learning para imágenes como Landsat y Sentinel en marcos de aprendizaje en la nube respecto a programas instalados? Ventajas y desventajas muchas de las ventajas es que ya muchas de las aplicaciones que utilizamos en la nube tienen muchas de estas librerías instaladas así que como ventajas ya tenemos una fuente de información que nos ayuda simplemente comenzar con estas aplicaciones rápidamente con respecto a tal vez las desventajas muchas de las datas que tenemos si tiene data de entrenamiento pero muchas veces no tiene las clases que necesitamos o las características que necesitamos respecto a la verdad de utilizar el machine learning para estos problemas la mayoría de los algoritmos tradicionales lo que hacen es usar medidas de thresholding o de utilizar métodos clásicos así que el machine learning ha demostrado que sí puede inferir características que no podemos hacer manualmente o que nos tomaría una década incluso más para poder procesar la data que ya tenemos así que éxito con ese proyecto ok entonces la siguiente pregunta la 20 ¿cuán viable es mezclar diversas fuentes de información para alimentar los modelos de aprendizaje automático como por ejemplo el uso de fotografías tomadas por drones junto con fuentes de imágenes satelitales viable voy a cambiar esa palabra a lo mejor tiene su complejidad porque el algoritmo está esperando que la data que uno le dé esté estandarizada y que sea digamos continua o que sea concreta entre las dos fuentes así que si tienes una forma de estandarizar esa data para que se vea similar para lo que el algoritmo está mirando sí va a ser de gran utilidad por ejemplo cuando digo estandarizar podría ser que hagas digamos da un sampling para que las dos imágenes estén a la misma resolución espacial o que haga literalmente una corrección de imagen para que entonces las señales espectrales de las imágenes coincidan creo que esos dos puntos van a ser los más importantes ok entonces la siguiente pregunta la 21 el algoritmo de xgboost puede mejorar la precisión de mi algoritmo he estado trabajando en la detección de manglares y he estado utilizando random forest para la clasificación pero deseo mejorar mi precisión así que la pregunta es cómo puedes definir la cantidad de data suficiente y así elegir tu algoritmo alguna relación entre el número de datos o número de datos y resolución de la imagen todo lo que mencionaste tiene que ver si empezamos con respecto a la resolución a medida que tienes una resolución más específica digamos dos metros vas a necesitar a lo mejor mucha más data porque cada pixel que vas a estar observando va a ser mucho más diferente comparado con otros pixeles a medida que disminuyes esa resolución puede que no necesites tanta información porque la diferencia entre pixeles tal vez no sea tan grande con respecto a cambiar de random forest a la XGBoost podrías darle podrías intentarlo no es difícil lo único que a lo mejor es cambiar dos líneas de código y puedes utilizar la misma cantidad de datos porque por lo menos el análisis que nosotros hemos hecho ninguno de los dos de random forest o de XGBoost necesitan como que más más data que el otro los dos son bastante buenos trabajando con con la misma cantidad de datos ok la siguiente pregunta la 22 ¿se pueden usar transformers para hacer regresión por ejemplo para estimar la temperatura de la superficie terrestre utilizando datos de MODIS por ejemplo? sí en este entrenamiento no vamos a hablar de transformers pero la idea del transformer solo para que todos sepan es que tiene el concepto de lo que se llama self-supervised el transformer se enseña a sí mismo para muchas de estas aplicaciones y entonces uno le añade digamos una segunda parte que es lo que va a estar haciendo la clasificación o la regresión en este caso así que el transformer que puedes entrenar si es utilizando MODIS podrías utilizar un VIT que es un vision transformer y entonces podrías ponerle digamos en la parte del frente una red convolucional que podría hacer esa parte de la regresión con tu data ok entonces ya que estamos aquí nos hemos pasado el tiempo ¿qué tal si contestamos una pregunta más? la pregunta 23 ¿los datos procesados son almacenados en la carpeta de Google Colab? los datos que vas a estar creando a medida que esté el proceso sí hay una hay un directorio que vas a tener donde van a estar los rasters que también se descargan a tu carpeta de Google Colab eso sí van a estar en tu cuenta de Google Colab cuando termines ok entonces tenemos un par de preguntas más aquí en el documento los cuales estaremos contestando en el documento y estaremos poniendo este documento en línea en los próximos días así que bueno con eso quisiera concluir esta sesión y quisiera agradecer a Jordan por la excelente presentación de hoy recuerden que hay dos sesiones más y antes de cerrar Jordan no sé quisieras dar unas palabras de cierre no gracias por atender la sesión esperamos poder hacer cosas interesantes en las próximas sesiones y estaremos contestando a sus preguntas luego así que gracias ok gracias a ti Jordan gracias al equipo de RSET y gracias a todos los participantes por asistir a esta capacitación que es súper interesante igual el material que viene va a ser de igual importancia y bueno deseándoles a todos un excelente día y hasta la próxima semana a la misma hora hasta luego a todos los participantes Gracias por ver el video.